¿Qué tal amigos? Filtran el último mensaje que habría enviado Daniel Sancho a uno de sus amigos. Como sabéis, en las últimas horas, cuando lo cogieron, tuvo que declarar y tal, como sabéis, estuvo con el móvil. Bueno, le dejaron estar con el móvil el motivo, no sé por qué. Sí, insisto, estamos hablando de un país distinto, con diferentes normas. Bueno, estuvo con el móvil y hasta en ese momento, pues bueno, se le permitió mensajearse y tal con algún amigo, familiar, lo que fuera, en este caso, amigo. Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido, qué es lo que le dijo Daniel Sancho a uno de sus amigos. Como sabéis, también salió un mensaje como diciendo a la familia, ya sabréis toda la verdad o algo así, ¿no? No sé si recordáis algo así que también comentó. Vamos a ver exactamente cuál sería esta filtración. Las reveladoras palabras de Daniel Sancho a uno de sus amigos antes de ingresar en la cárcel. Para sorpresa de muchos, tras ser detenido, Daniel tuvo la oportunidad de escribir a personas de su círculo cercano. Lecturas ha tenido acceso a este último mensaje. Vamos a ver de qué se trata. No sin antes recordaros que reventemos ese botoncito de suscripción y de los likes y la campanita. Bueno, Daniel Sancho se encuentra en prisión provisional desde que confesara el asesinato de desmembramiento de Gwingarrieta en Tailandia. Una tragedia que ha conmocionado a todos por la dureza de lo ocurrido. Recordaros, por si no habéis visto el vídeo anterior, que ahora lo está defendiendo García Montés. Un abogado bastante mediático. Casó Jeremy Vargas, Vaninkoff. Ha defendido a famosos como Rocío Jurado, Ana Obregón, Bertín Osborne. Al final, el hecho de que sea más mediático, bueno, tiene más experiencia. Sí que es cierto de que está acostumbrado a trabajar con presión mediática, pero que vaya a conseguir o no alguna rebaja, ya esto yo lo dudo, ¿no? Pero bueno, esto en mi opinión no es información. Vamos con la información. En medio de todas las informaciones, valga la redundancia, hay noticias sobre el hijo de Rodolfo Sancho y Silvio Ronchalo. Muchos se sorprendieron porque el acusado de asesinato tuviera acceso a su teléfono móvil con el que pudo hablar con la prensa, su familia, amigos y entornos más cercanos. Esto ya lo comentamos en su momento, ¿no? Que nos extrañó a todos. Que no sabíamos si era verdad o mentira, pero al final es verdad, porque al final, bueno, es verdad que se estaban filtrando esos mensajes y, bueno, tuvo acceso al teléfono. Creo que se portan bien conmigo porque mañana ya me voy a una cárcel de CosaMuy, a una celda con otras 20 personas, dijo en declaración al programa de verano antes de entrar en prisión. Lectura. Ha tenido acceso a la conversación de Daniel Sancho, mantuvo con una de las personas de su círculo más cercano. Bueno, las reveladoras palabras que el hijo de Rodolfo Sancho les transmitió instantes antes de ver cómo su vida se truncaba para siempre. Un mensaje emotivo y doloroso con el que el chef se despedía de los que han estado siempre a su lado hasta nuevo aviso. Tardará meses, posiblemente años, en conseguirlo. Las conversaciones de Daniel Sancho con su entorno más cercano. Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho en estos mensajes. En medio de esa actitud participativa y conciliadora que la policía tuvo con Daniel, sin duda un trato de favor, que ha sorprendido a todos por parte de las autoridades talandesas que siempre suelen ser muy herméticas, el acusado pudo hablar con su entorno más cercano. Entre todas esas palabras que pudo cruzar el hijo de Rodolfo Sancho, lectura. Se ha tenido acceso a una conversación en la que después de darle ánimos en un momento tan duro, el empresario culinario contestó que sentía mucho que tuvieran que vivir esta complicada situación. Siento que estéis teniendo que ser de esas personas que sufren esto. Comienza diciendo el mensaje. Pero además tiene claro que todo lo que está llegando a la prensa desde Tailandia es a cuenta botas y que no todo lo que se dice es como sucedió. El hijo del actor, en el mensaje al que ha tenido acceso esta publicación, dice que algún día sabréis toda la verdad. Bueno, eso ya se comentó, el tema de algún día sabréis toda la verdad. Pues no sabemos si exactamente es porque lo hizo por un tema apasional, no sé a qué se refería realmente, si es que ya sabemos toda la verdad, porque al final es verdad que sabiendo las cámaras esto o lo otro, yo creo que todo hace indicar presuntamente que él habría cometido el asesinato, ¿no? Pero bueno, no sabemos si se refiere a eso, si se refiere a las amenazas y que esas amenazas, supuestas amenazas, vamos a llamarlas así, porque realmente al final, esas amenazas pues al final él las borró en teoría y hasta dentro de tres semanas, según dijo en boca de todos el otro día Big Joke, hasta que no aparezcan, pues no tenemos esa información de que sea cierta, ¿no? Y aunque muchos crean que no hay ninguna manera de justificar que matara y descuartizará al cirujano plástico colombiano, Sancho ha explicado que estaba defendiendo su vida y el de las personas que quiero finaliza con un revelador, me estaba amenazando tanto a mí como a mi familia en el que además dice te quiero, unas palabras que sin duda van dirigidas a una persona muy cercana que está preocupada por la situación que va a vivir en el país asiático. El mensaje del mejor amigo de Daniel Sancho. Hace unos días, además, el periodista de Espejo Público, Álales Álvarez, también relató un mensaje en exclusiva que el mejor amigo de Daniel Sancho hizo llegar al programa de Antena 3. Alguien de su entorno cercano que pidió expresamente que se salvara, guardara su identidad, es decir, que no quiso revelar su identidad ni que saliera su cara. O sea, os pido de corazón que os aseguréis de que el que quiera hablar con vosotros de Daniel sea de su entorno y no cualquier persona que busque su momento de gloria. Esto ya se habló de que había muchos que se habían acercado a hablar a la prensa y que no eran amigos, que eran, pues bueno, un conocido del instituto a lo mejor que estuvo con él un año o dos, que lo conocía del barrio, pero que no eran amigos íntimos todos los que él creía que estaban hablando, ¿no? Cercanos a él somos muy pocos y en esta situación en la que estamos nadie quiere hablar en nada hasta que se esclarezca algo, ¿no? Evidentemente estamos todos sufriendo muchísimo y ninguno contemplamos la posibilidad de que si lo ha hecho o reconocido no haya sido porque se ha visto involucrado en una situación de vida o muerte para él o su familia. Es lo que él creía y es lo que contó en el formato actualidad de Susana Griso. Al final realmente los amigos reales, me imagino, no querrán hablar realmente. Si un amigo mío hubiera hecho eso, yo no querría hablar, ¿no? Yo estaría en un no me lo creo y no tengo nada que decir, que hable la justicia, vaya marrón, ¿no? Y los que están hablando al final, realmente, al que le hicieron una entrevista en plena calle, ¿no? Y al chico que iba con el perro, ya os enseñé el vídeo. Bueno, sí, hemos hecho algún vídeo, sí, o sea, no es amigo, ha hecho algún vídeo de YouTube. Hay cosas que ahora me cuadran, decía, o sea, menudo amigo. No era un amigo, evidentemente. Y aquí lo dejó claro el amigo, ¿no? El mejor amigo de Daniel. Que todos los que se están arrimando a la prensa, pues no son amigos realmente. Simplemente, pues son gente que viene en su minuto de gloria, como ese chico que parece que estaba deseando que le preguntasen, ¿no? Y todo para decir, no, hemos grabado algunas cosas. A ver si también se hacía promo incluso. La verdad que lamentable. Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejaseis vuestros comentarios, que os han parecido estos mensajes, de que incluso dan a entender que lo ha hecho por... Seguramente sea también por otros mensajes que hemos visto de que amenazaban con que el padre podía perder el trabajo, si se sabía todo, en fin. Y él, pues, en un alarde, según el amigo, ¿eh? Estoy hablando según este mensaje. Yo no estoy blanqueando a nadie que parece ser que últimamente todo el que hable de Daniel Sancho lo está blanqueando. Yo, para mí, es el autor confeso y cuando lo dictamine el juez, para mí será, en tal caso de que así lo sea, el asesino y punto, ¿vale? Pero sí que es cierto que estos mensajes están ahí, estamos hablando de los mensajes. Y, por supuesto, para mí nunca nada va a justificar un asesinato. Para mí nunca lo va a justificar el hecho de unas amenazas o algo por el estilo. Yo creo que él ya ha hablado para la policía, se ha hecho una investigación y, bueno, a expensa de lo que diga el juez, que se está diciendo ya que primero eran tres semanas, luego tres meses y ahora ya se está hablando del año 2024, pues veremos qué sucede. Bueno, ¿qué os han parecido estos mensajes? También que dijo el amigo para el programa de Susana Griso, de eso de que hay muchos amigos que se están acercando por su minuto de gloria, también es interesante que lo comentéis. Nos vemos en el siguiente vídeo con más toleridad, mi gente. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!